Llamas gemelas 11 dones espirituales que despiertan o se potencian con el reencuentro Hoy quiero abordar el tema de los dones espirituales de las llamas gemelas Lo más importante a mencionar es que estos dones no son para la satisfacción personal ni el ego personal de sentirse superior a los demás sino que obedecen a la naturaleza de servicio de la conexión Por supuesto quiero aclarar que los dones espirituales se dan tanto en llamas gemelas como en otros trabajadores de la luz Pero aquí vamos a tratar de los dones que despiertan o se potencian luego del reencuentro en el plano físico de dos llamas gemelas Quien toma conciencia del proceso primero, generalmente la energía femenina Aunque últimamente está creciendo la cantidad de divinos masculinos que despiertan primero al proceso Esto lo veo bastante en los comentarios en el canal y páginas Y por cierto me da muchísima alegría Como les decía, quien toma primero la conciencia del proceso es quien comienza a ver potenciado sus dones o le empiezan a surgir capacidades latentes que antes no se habían manifestado en él o ella La parte que no está consciente del proceso o el corredor, corredora tampoco está del todo consciente de sus dones o quizás tan solo no los atribuye al encuentro con su llama gemela También pueden haber surgido luego de ese reencuentro o estar muy latentes pero quizás no lo reconozcan como parte del proceso Estos dones espirituales aunque no son tan solo para la persona o llama gemela en sí pueden ayudarle muchísimo en su propio proceso y para guiar su propio camino A continuación voy a enumerar los diferentes dones que podrían resurgir y digo resurgir porque siempre estuvieron latentes y dar una breve explicación de cada uno Número 1 Conexión a lo divino Este don despierta al activarse la energía kundalini por causa del reencuentro con la llama gemela quizás por la intimidad física o remota espiritual o intimidad etérica con la llama gemela Esto sería la reconexión con el ser superior a través de la activación del chakra de los mil pétalos o chakra de la corona Este contacto con lo divino hace que la persona reciba la guía directamente desde la fuente y sin intermediarios Número 2 Clari Audiencia Este don también puede aparecer o potenciarse si es que ya se tenía a través del reencuentro y activación kundalini es esa capacidad de oír lo no físico que puede suceder en los momentos de meditaciones en el entresueño que es ese momento entre la vigilia y el sueño y puede manifestarse como oír voces no físicas como palabras, frases o sonidos que por supuesto no son de índole terrenal Este don es muy importante ya que también puede brindar información a la persona sobre su propio proceso tanto como para ayudar a otras personas Este don también puede surgir o ser potenciado es el de obtener visiones que la persona puede captar con sus ojos abiertos o cerrados como la pantalla de un televisor Imágenes que pueden corresponder al pasado, presente o futuro vidas pasadas, etc. Esto también se da o potencia por causa del reencuentro con la llama gemela y forma parte de la activación del sexto chakra o tercer ojo También puede servir de guía para el propio proceso y para ayudar a los demás, por supuesto Número 4 Canalización Como el primer don también es parte del despertar de la energía Kundalini sobre el chakra de la corona Esto permite la comunicación con seres de luz u otros planos Y el sistema de guía En este caso la comunicación es extremadamente fluida y se reciben mensajes de forma muy completa extensos y bien articulados y son así con el objetivo de ayuda y servicio más que para la propia persona receptora Número 5 Claricentencia Este don, también activado por la Kundalini gracias a la presencia de la llama gemela a nivel físico o etérico es a través del chakra de la garganta que es la comunicación Hace que la persona pueda hablar con la verdad dictada desde los reinos superiores y hablarlas contundentemente sin márgenes de duda Número 6 Telepatía Este don, como ya lo sabemos o para quienes no lo saben es uno de los más contundentes en las conexiones de llamas gemelas y es lo que reconecta a ambos a su energía de ser uno comunicándose en los niveles no físicos pero que son evidentes a nivel físico cuando ambas llamas gemelas están en contacto y comprueban que piensan lo mismo en fracciones de segundos Número 7 Manifestación Este don lo tenemos todos los seres humanos hasta de forma inconsciente pero muchas llamas gemelas despiertan a esta conciencia luego del reencuentro es la capacidad de manifestar en forma consciente de crear abiertamente desde el pensamiento y se potencia una vez que se hace consciente Número 8 Visión remota La visión remota es otro don psíquico que podría haber estado latente y a través del reencuentro se manifiesta de forma contundente es la capacidad de viajar psíquicamente a través del tercer ojo o la visión a otros lugares y percibir con detalles todo muy nítidamente Este don es de servicio y no debería ser utilizado para el beneficio propio ni para invadir a otros sino con fines de ayuda a los demás Número 9 Paraempatía La paraempatía entre dos llamas gemelas es un fenómeno o don bastante conocido es el que hace que dos llamas gemelas experimenten simultáneamente sentimientos pensamientos incluso manifestaciones paralelas en sus vidas que los conectan profundamente Esto ha existido entre ellos desde siempre inclusive cuando ninguno de ellos era consciente de ser una llama gemela A lo largo de sus vidas han experimentado muchas cosas de forma paralela que luego puede ser comprobado por ellos mismos al hablar de sus vidas y pasado Número 10 Sueños Este don se potencia o resurge a través del reencuentro con la llama gemela Es la capacidad de conectar con el eterno presente en los momentos de sueño ya que allí no se está limitado por el tiempo lineal A través del sueño es cuando nuestro cuerpo etérico viaja fuera de los límites de la fisicalidad Se puede conectar con todas las formas de realidad y líneas de tiempo de probabilidad que existen en el eterno presente y allí observar un evento que por vibración está dentro de las posibilidades de realidades a experimentar por el individuo Sabemos que tenemos infinitas posibilidades y líneas de tiempo y para que una visión de un sueño se manifieste debemos coincidir con esa realidad o línea de tiempo a través de la frecuencia y de la vibración No hay que temer si es un sueño negativo Solo se manifestará también por frecuencia y vibración y es por eso que es tan importante trabajar para obtener la vibración más alta cada día El último don o número 11 Viajes astrales Esta capacidad también puede ya haber estado presente o bien activarse a través del reencuentro con la llama gemela Los viajes astrales son los más comunes de tomar conciencia por la parte más despierta ya que es la forma de reencuentro en los planos superiores más utilizada por las llamas gemelas durante los procesos de reconexión Muy bien Estos son los 11 dones o capacidades que se pueden desarrollar en los procesos de llamas gemelas verdaderas en uno o ambos pero tarde o temprano se manifiestan en ambos Quiero destacar la importancia del conocimiento de saber que las conexiones de llamas gemelas son muy sobrenaturales y estos dones son lo que muchas veces pueden ayudar a confirmar verdaderos reencuentros o descartar falsas llamas gemelas o infatuaciones y fantasías muchas gracias por escucharme y espero haber aclarado muchas de sus inquietudes nos vamos a ver en un próximo video un próximo video Gracias.